A todos los presentes en esta ocasión, quiero extenderle un saludo, una feliz bienvenida y que la paz del Señor pueda morar en nuestros corazones. Siéntanse todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Y también les queremos extender esa bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, ya sea por internet, televisión o por cualquier otro medio. Anoche tuvimos personas que nos estaban viendo desde Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, de aquí, de Estados Unidos, California, México y muchos lugares. Así que todos ustedes, hasta de Japón, todos sean muy bienvenidos en esta noche. Y seguimos alabando el nombre del Señor a través de la música. Y en esta ocasión, seremos deleitados por la agrupación Voces Unidas, con su título Crucificado Estoy con Él. Escuchemos. Cuando miro el pasado de mi vida, me sorprendo por el precio que escogí. Yo creía que era grande el sacrificio, pues pensaba que era mucho para mí. Pero cuando yo entendí de su llamar, que fuera hoy mi yo y que viva Él. Aunque escojo yo morir para vivir, me siento vivo más que ayer. Crucificado estoy con Él y ya no vivo yo. Jesús está viviendo en mí, su cruz no espera nada más de lo que pueda estar. Pues no existe fuerza en mí, Él lo hizo en mi lugar. Crucificado estoy con Él y ya no vivo yo. Derramándome en amor humildemente y acercándome a su cruz libre seré. Me glorío en la fuerza de esa cruz. La que antes yo gané, hoy es sin valor. Y si sufro con Él y si sufro con el sufrimiento de Él y porque Él resucitó, yo viviré. Crucificado estoy con Él y ya no vivo yo. Jesús, Jesús, Jesús está viviendo en mí. Su cruz no espera nada más de lo que pueda estar. Pues no existe fuerza en mí, pues no existe fuerza en mí. Él lo hizo en mi lugar. Crucificado estoy con Él y ya no vivo yo. Jesús, 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 Jesús. Lo que tengo ofreceré. Su cruz en valor nunca fue. Jesús, 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 Jesús. En Jesús está vivir. En Jesús, Jesús, y el morir ganancia. es. Crucificado estoy con Él y ya no vivo yo. Jesús está viviendo en mí. Su cruz no espera nada más de lo que puedas dar. Pues no existe pues en mí. Él lo hizo en mi lugar. Crucificado estoy con Él. Él vive en mí. Crucificado estoy con Él. Él vive en mí. Él vive en mí. Crucificado estoy con Él. Y quisiera decirnos cuáles son. Pues así es. Para ver nuestra página web es www.shillersda.com. Repito, www.shillersda.com. También tenemos un número de teléfono y ese es el 407-886-8077. Repito, 407-886-8077. Y si quiere escuchar música cristiana 24 horas al día, 7 días a la semana, losmensajeros.org. Y en esta ocasión seguimos disfrutando de la buena música, pero será a través de la voz de la hermana Ana Johnson, titulado Dios vive hoy. Tú, que te sientes pequeño. Tú, que te sientes pequeño. Dirige tus ojos a Dios. No dejes que las sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Jesús. Tú, que en tristezas te encuentras. Y vives en la soledad. No temas, el paciente espera. Entregate pronto a Jesús. Dios, Dios, Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios, oye la oración sorpresante. Dios, ve tu angustia y tu calma. Dios, Dios, Dios hace de ti un gigante. Dios, oye la oración sorpresante. Dios, oye la oración sorpresante. Dios, oye la oración sorpresante. Dios, Dios, oye la oración sorpresante. Tu angustia y tu calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios, oye la oración sorpresante. Si la vida destruyó tus castillos, en sueños tú solo construiste. No des, no des por vencidos tus sueños, entregale todo a Jesús. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye la oración suplicante, Dios vi tu angustia y tu calma. Dios hace de ti un gigante, Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y tu calma, Dios oye, Dios sabe, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios sabe. Amén. Bueno, ha llegado el momento que todos hemos estado esperando. Y me refiero al tema de la noche que será presentado por nuestro conferenciante evangelista, el pastor Arnaldo Cruz. Una vez más me acompaña el pastor Juan Esteban González, quien es el pastor de esta hermosa iglesia. Y juntos, como cada noche, hemos de tener el momento de oración. Y hoy queremos orar para que el Dios Todopoderoso pueda otorgarnos sanidad en el nombre de Jesucristo. Y juntos vamos a aclamar al Dios Todopoderoso para que si es la voluntad de Dios, hoy el Espíritu Santo se pueda mover como un bálsamo de salvación y pueda tocar nuestros cuerpos. Y hoy nosotros podamos ser restaurados por la gloria del Señor. Por eso, si hay alguien que está con nosotros en este lugar, o si hay alguien que nos acompaña a través del internet, que está padeciendo por alguna situación de salud física, le invitamos en este momento, solamente colóquese en pie. Dios conoce su situación, Dios conoce su enfermedad, Dios conoce su dolor, para que esta noche usted sea incluido en esta plegaria especial al Dios Todopoderoso. Aquellos que están con alguna enfermedad física pueden estar en pie. Aquellos que están frente al computador, al radio o al televisor, colóquese en pie en este momento. Que juntos el pastor Juan Esteban y su servidor estaremos pidiendo a Dios sanidad para nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Oramos. Eterno Dios, que maravilloso saber que contamos contigo en la enfermedad y también en la salud. Antes de nada, oh Padre, queremos pedirte el perdón de nuestras faltas y pecados, para que con plena seguridad invoquemos tu nombre pidiendo por nuestros enfermos. Dios, nos sentimos impotentes muchas veces a ver a personas con deseos de vivir, aparentemente saludables, pero sufriendo de enfermedades terribles. Oh Dios, cuando la enfermedad llega al cuerpo, también la mente se debilita, el espíritu decae, y la persona sufre demasiado. Por eso, oh Dios, te pedimos que en esta noche el poder de tu Santo Espíritu con su poder sanador se posesione de cada una de las personas aquí presentes para que donde quiera que esté su enfermedad, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, puedan ser sanadas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. También, oh Dios, sabemos que a través de la computadora nos están mirando en esta noche. Y también pedimos, Señor, para que tu Santo Espíritu, que no conoce fronteras ni barreras, pueda llegar hasta esos hogares donde están esos hermanos, esos amigos, oh Dios, para que puedan saber que hay poder en el nombre de Jesús, que hay sanidad en su nombre, que hay poder, oh Padre, no solamente para sanar el cuerpo, sino también el espíritu. Amén. Oh Dios, a ti nos encomendamos en esta noche. Oh Dios, demuestra tu gloria una vez más. Amén. Sana a nuestros enfermos. Restaura a los que están caídos. Amén. Levanta a nuestro espíritu, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios y Padre eterno, tu palabra dice, amados, Dios, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan en el nombre de Jesús salud. Amén. Por eso, Dios eterno, esta noche reclamamos tu promesa de sanidad sobre nosotros. Reclamamos tu promesa de restauración sobre nuestros cuerpos. Y pedimos, Dios eterno, que cuando los médicos dicen no, esta noche quede confirmado que Jehová dice que sí. Amén. Padre eterno, ponemos nuestra enfermedad en tus manos. Porque eres el Dios sanador. Porque eres el Dios restaurador. Porque eres el Dios sustentador. Si hemos de ser sanos, que así sea por tu gracia. Y si hemos, oh Padre eterno, de seguir luchando con nuestra enfermedad, lo haremos en el nombre de Jehová. Solamente queremos sentir tu gozo en nosotros. Queremos sentir que tu Espíritu Santo se acerca a nosotros. Nos toca para alentarnos, para consolarnos, para animarnos, para decirnos que muy pronto la enfermedad desaparecerá para siempre. Y seremos restaurados en salud por la gloria del Señor. Bendice cada corazón que nos escucha a través del internet. Alguien hace poco nos pidió, Marlene nos pidió oración por su hija Keila. Que tu Espíritu Santo llegue hasta ese lugar. Que Keila pueda sentir que está en las manos del Dios Todopoderoso. Hay personas en pie en este santuario que necesitan Dios eterno que tú te acerques y le hagas recordar que tú sigues siendo nuestro Dios sanador. Nosotros abrimos tu palabra esta noche pidiéndote que nos devuelva la esperanza de creer en tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Pastor González. Dios nos bendiga esta noche. Yo quiero animarles, les voy a poner una tarea para mañana. La tarea es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias? Levanten su mano. Esta misma noche cuando llegue a la casa, entrele en el carro. Y traiga la mañana. Porque yo tengo un grave problema. Y es que mucha gente hoy ha caído en un deterioro espiritual. Porque confía plenamente en lo que dicen todos los que suben a la plataforma. Y a veces nos meten unos cuentos. A veces nos meten unos chanchullos. A veces nos meten una verdad a medias. Y yo quiero de favor, por mi tranquilo. ¿Cuántos me quieren mucho? Déjenme ver la mano. Por tranquilidad mía, traiga su Biblia mañana. Por amor a mí. Para que no crea nada de lo que yo diga. Y aprenda a creer en un así dice Jehová. Amén. Dígale al que está a su lado, trae la Biblia mañana. Por favor. Por amor a mí. No me crea a mí, por favor. Créale lo que dice la palabra de Dios. Todo el que tenga bien, no importa si sea la Biblia de los mormones, traiga la mañana. No importa si es de los testigos de Jehová, traiga la mañana. No importa si es evangélica, pentecostal o católica, traiga la mañana. Pero aprenda a confiar en la palabra del Señor. Nosotros estamos en un tiempo donde no debemos creerle a nadie que no hable bajo un así dice Jehová. Hermanos, les recuerdo. Hay muchos locos santos en esta vida. Ahí anda un loco puertorriqueño que dice que es el Cristo. Y el loco no es él. El loco solo que lo sigue. ¿Oye? Y creo que vive aquí en Miami. Ahí anda otro que dice que el 15 de octubre viene Jehová. Que es argentino. Y siempre tienen uno. Hay otro venezolano. Ahorita sale otro cubano. Ahí habrá algún cubano que también anda poniendo fecha. Porque parece que todas las nacionalidades tienen uno. Hermanos, nosotros confiamos en la palabra de Jehová. No se deje meter cuentos. Viva en el gozo de Jesucristo. Por cierto, hablando de cubanos. Quiero hacer una aclaración. Adiel Abiel, director de tecnología, se me acercó antes de ayer. Me dijo, pastor, cuando usted habló de porquería, ¿lo dijo en versión cubana o en versión dominicana? Digo, bueno, en versión dominicana. Y me dijo, la cubana es muy diferente a la de ustedes. Así que si hubo alguien que lo tomó a la versión cubana, devuélvase y agárralo por la dominicana. Es muy diferente. Yo le doy fe y testimonio, es muy diferente a la cubana. Porque nunca, nunca escucharán al pastor Arnaldo Cruz tratando de faltarle respeto en la plataforma. Ni arriba, ni abajo, ni en su casa, en ningún lugar a la palabra del Señor. Yo me considero un hombre que ama, admira y respeta al Dios de la salvación. Amén. Dígale al que está a su lado, porquería dominicana. Dígase. Muy bien. ¿Estamos en paz? Amén. Libro de San Marcos, capítulo 5. Encontramos la porción bíblica para esta noche. Por cierto, si la porquería, porque tenemos casi 20 países, tenemos gente desde Nueva York, la Romana, República Dominicana, Miami, Tokio, Argentina, Tampa, Puerto Rico, Australia, Colombia, Baltimore. Tenemos 94 computadoras conectadas esta noche en el nombre del Señor. Hermanos, tenemos otra iglesia a través del Internet. Y agradecemos al equipo de tecnología que trabaja allí a tiempo y fuera de tiempo para que mucha gente pueda también ser restaurada en el nombre del Señor. Así que, si para uno de esos países, porquería tiene otro significado, también, únase a los dominicanos. San Marcos, capítulo 5. Leemos a partir del versículo 21 en adelante, dice la palabra de Dios. Me gusta siempre enfatizar, describir, desarrollar el primer versículo de todas las porciones bíblicas que leo cada vez que predico. Porque la gente siempre lee el texto bíblico, pero no le da importancia a ese primer versículo. Dice que Jesús pasó a la otra orilla. Lo interesante de la profesión bíblica es que Jesús, todo su ministerio, lo pasó de orilla a orilla. El Señor nunca estuvo estancado en un lugar. El Señor nunca se quedó en un solo sitio. Porque nosotros debemos entender que si hemos encontrado libertad nosotros, hay gente en la otra orilla que también necesita ser libre en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos quedarnos solamente con la bendición que nosotros hemos recibido. Debemos compartirla con otras personas. Debemos ir a otra orilla a llevar esperanza en el nombre de Jesús. Si dice que Jesús hacía eso, se fue a la otra orilla. Y siempre, cada vez que iba de orilla en orilla, siempre lo seguía una gran multitud. Ahora, no se deje llevar de números. No se deje llevar de cantidades. Porque a veces, no sé cómo dicen en Cuba, o en Colombia, o en México, o en Nueva York, o en Miami, o en Argentina, o en Tokio. Pero, no sé cómo se dice, yo sé que a veces se juntan mansos y cimarrones. O sea, en medio de la multitud, no todo el que está en la multitud, está. Por eso, me preocupa esta multitud. ¿Será que todo el que está en esta multitud, está en lo que tiene que estar? Dice que lo seguía una gran multitud. En mi país, República Dominicana, es un país un poquito característico en cuanto a la política. Porque en mi país, no gana el que mejor hable. No gana el que tenga más potencial para ganar. Gana el que busque los vehículos más grandes y ponga más bachata. Ese es el que gana. Y me llama la atención, allá, no sé cómo será la política en algunos países, pero en mi país es por colores. Blanco, rojo y violeta o morado. Que son los diferentes partidos. Y otros son amarillos, pero los principales son esos tres. Y muchas veces, cuando se habla de los colores, Allá hay una forma de transporte que se llama motoconcho. Yo conocí los cocotaxi en Cuba. Y me llamó la atención el cocotaxi. Conocí también el bicicletaxi, creo que es, no sé. Bicicletaxi. Bicicletaxi. Y el más común es el apietaxi. Y allí conocí, y en mi país hay unos vehículos de transporte que se llaman motoconcho. Y el motoconcho son los motores, y a veces hacen unas caravanas políticas, y los partidos, por ejemplo, el partido blanco le paga a los motoconchos para que vayan en caravana así. Y todos los motoconchos, y usted ve la multitud y dice, wow, cuánta gente tiene ese partido. Y entonces el partido violeta o morado, que al otro día también tiene caravana, le paga a los mismos motoconchos. Y luego viene el rojo y le paga a los mismos motoconchos. Entonces se da cuenta que no todos los que están en la multitud, ¿qué cosa? Están. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Será que todos los que están aquí, están? ¿Será que todos los que están en el internet, están? Hoy están con el rojo, mañana con el violeta, y pasado mañana están con el blanco. Los seguía Jesús una gran multitud. Y dice el versículo 22, que vino a él uno de los principales de la sinagoga, ¿y cómo se llamaba? Jairo. Deténgase un momentito, porque la gente a veces no le da importancia a los pequeños detalles. Vino un hombre importante de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Este hombre no solamente era un líder en la iglesia. Este hombre no solamente era un anciano de iglesia. Este hombre no solamente enseñaba a los nuevos conversos en la iglesia. Este hombre tenía prohibido acercarse a Jesús. Porque toda persona que se le acercaba a Jesús, automáticamente se convertía en enemigo de los escribas y los fariseos. Ahora dice el texto bíblico que había un hombre que vino donde Jesús y era principal de la sinagoga. ¿Qué le está diciendo el texto? Está diciendo que a él no le importan los escribas y los fariseos. Él tenía que ver a quién? A Jesús. ¿Qué usted ha dejado por amor a Jesús? Vamos a sacar cuentas. Bueno, me devuelvo un poquito. Mi esposa me pidió que le pidiera permiso nuevamente. Le digo, mi amor, pero ya en Chile me conoce. Y me dice, pida permiso. Y usted cree que yo soy el que mando en casa. Por lo tanto, voy a pedir permiso. ¿Hay alguien que me deja hablar ahora con el corazón en el nombre del Señor? Dígale al que está a su lado. El pastor va a abrir su corazón. ¿Qué quiero hablarles esta noche? Dice que Jairo, principal de la sinagoga, vino donde Jesús no le importó los escribas y los fariseos y se acercó al Señor. El texto me está diciendo que Jairo está comprometiendo sus gustos, comprometiendo su trabajo, comprometiendo sus doctrinas y filosofías aprendidas desde pequeño, yendo en contra de lo que él mismo enseñaba para venir donde quién? Donde Jesús. Yo le pregunto, para venir donde Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Déjeme ver si estamos en la misma sintonía, para entonces que nos vamos ubicando. Para venir donde Jesús, ¿hay que sacrificar los gustos? Nadie me ha contestado. Amigo del internet, para venir donde Jesús, ¿hay que sacrificar los gustos, sí o no? Sí. Muy bien. Para venir donde Jesús, ¿hay que tratar de nosotros dejar nuestro pasado y que nuestro presente sea Jesucristo? Sí. Muy bien. Para venir donde Jesús, ¿tengo que dejar de ser quien era para convertirme en quien Dios quiere que yo sea, sí o no? Entonces, ¿por qué seguimos bebiendo café? Entonces, ¿por qué seguimos viendo las novelas? Entonces, ¿por qué seguimos usando las prendas? Entonces, ¿por qué seguimos comprando la falda corta? Entonces, ¿por qué seguimos enseñando todos los versículos de memoria a las damas? Entonces, ¿cuál es el sacrificio que usted ha hecho? Si usted mismo reconoce que para encontrarse con Jesús hay que sacrificarse, ¿por qué sigue viviendo como si Jesús no estuviese en su vida? Mi abuelo me dijo una frase cuando yo terminé de estudiar para ser pastor. Me dijo, tú tienes dos opciones cuando llegue a una iglesia, o la dañas o la regla. Le digo, pastor. Le digo, papá. Es el papá de mi papá. O sea, mi abuelo. Le digo, papá, pero... No, no, me dijo, tú no puedes dejar la iglesia igual. O la empeoras o qué cosa. O la mejoras. Esto es claro, queridos. Nosotros no podemos seguir diciendo que tenemos a Dios en el corazón y estamos viviendo como si no lo tuviéramos. No me diga a mí que las cosas hay que adaptarlas. Nosotros no nos adaptamos a ningún país. Nosotros nos adaptamos a la gloria del Señor. No me siga, por favor, queridos. Me dijeron que podría abrir el corazón, ¿cierto? No me diga que la iglesia tiene que adaptarse al mundo. Porque eso nunca ha sido el plan de Dios. Oiga que se lo digo. Nunca ha sido el plan de Dios. ¿Usted quiere saber cuán cristiano usted es? Pregúntese qué música usted está escuchando. Le digo, ¿me dejan abrirlo un poquito más? Porque quiero abrirlo con calma. Para no intoxicarlos. ¿Qué música se está usando en la iglesia? Si la música que se está usando en la iglesia es parecida a la del mundo, no es música de Dios. Y no le estoy diciendo que la música del inario sea lo único santo que hay en la iglesia. Porque la mayoría de los signos del inario no lo escribieron los apentistas. Le estoy diciendo que nosotros no somos iguales al mundo. Nosotros adoramos, vivimos y hablamos de acuerdo a Jehová. ¿Puedo seguir abriendo un poquito más el corazón? O con ese dolorcito de hoy está bien. ¿Por qué entonces? ¿Qué sacrificio hemos hecho por el Señor? ¿Por qué nosotros lo vestimos como si vistiésemos para los de afuera? ¿Por qué nuestro noviazgo es parecido a los de afuera? ¿Por qué los sábados en la noche visitamos lugares que Dios no está de acuerdo? ¿Qué películas estamos viendo? ¿Qué hace un cristiano, un apentista del séptimo día, viendo películas de terror? ¿Qué hace un apentista viendo eso? Dígame, ¿dónde está, dónde se une eso y lo que nosotros creemos? ¿Qué hace un apentista el séptimo día, viendo películas de espiritismo? ¿Qué hace un hijo de un apentista el séptimo día, jugando juegos con pistolas de violencia, aunque se llame Wii o aunque se llame Wow? ¿Qué hace un apentista el séptimo día? No me diga, hermanos, que es que la presión de grupo, entonces, cambie esa religión. Porque esta no es la que usted debe tener. El apentista el séptimo día, desde que nació la iglesia, siempre ha sido una iglesia diferente al mundo. Siempre que hay algunos que están más de aquel lado como la multitud, que parece que están y no están, pero siempre la iglesia apentista ha vivido de acuerdo a un así, dice Jehová. Llegó la hora, hermanos, de nosotros no aparentar ser realmente apentista el séptimo día. Si usted no lo está haciendo, arregle las cosas y pídele a Dios que esta semana haga en usted el milagro. ¿Se da cuenta? Seis amén, escuché. Porque nadie quiere que le digan cómo está. Y posiblemente usted no venga mañana porque no le conviene. No me importa. A mí me importa que la iglesia apentista se mantenga de parte de Jehová. Hermanos, hermanos, Tengo 35 años. Mi esposa dice que parezco de 18. Amén. La risa fue, ¿porque es cierto o...? Leandro, apóyame. Amén. Gracias. Por eso que tú y yo nos llevamos muy bien. Pero ¿sabe qué? Yo fui criado en una iglesia apentista el séptimo día que prefiere nunca doblar sus rodillas ante Baal y quedarse con Jehová. ¿Quiere que se lo demuestre? Mi mamá perdió el seguro médico. Y mami decidió quedarse sin seguro porque alguien le ofreció a mi familia que iba a poner a mi mamá como que trabajaba para ellos en la compañía para que mami tuviese seguro. Y mi mamá, Elsa sabe, que nunca la he visto doblar ni a derecha. Es más, mami se iba muy allá a veces. Que nunca la vi doblar ni a derecha ni a izquierda. Mami se quedó sin seguro. No lo tomó. Iba a tomar dos meses la familia de mami le dijo, mira Australia, coge el seguro que dos meses no es nada. Tú no puedes arriesgarte a quedarte sin seguro. Mami le dijo, no, me prefiero morirme. Dos meses se quedó mami sin seguro. Pasó un mes y medio, Dios sustentó a mami. Pasó un mes y tres semanas, Dios sustentó a mami. La última semana para que terminara, y saliera el otro seguro, mami cayó interna. Teníamos que pagar diario por tener a mi mamá en intensivos 50 mil pesos dominicanos. 50 mil pesos dominicanos en mucho dinero. En mucho dinero. Diario, hermanos. Más los medicamentos de mami. Hubo que vender cosas de la casa. Hubo que vender el carro de la casa para hacer provisión para cuando el hospital dijera esto, esto. Y el hospital dijo que había que darle medio millón de peso dominicano. Porque ellos prefieren que ellos nos deban a nosotros y no que nosotros les debamos a ellos. Porque si mami se moría, como mami se murió, la mayoría de gente no le quería pagar. Dijeron, no, nos pagan por adelantado. Y mami sin seguro. Cada vez que decían, hay que hacerle este estudio a Australia, hay que hacerle esto a Australia, hay que hacerle aquello a Australia, ya sabíamos que era más dinero aparte de que de los 50 mil diarios. Y mi hermano preguntaba, ¿y cuándo pueden sacar a mami de intensivos? No había forma de poder cubrir ese dinero. La sacaron 6 horas. Cuando la sacaron 6 horas, hubo que meter a mami otra vez en intensivo. Porque se estaba muriendo. ¿Qué hace uno cuando se da cuenta que tiene que sacrificarlo todo por ser fiel a Jehová? Por eso, hermano, no me diga a mí que no se puede. No me diga a mí, pastor, las cosas han cambiado. Jehová no cambia. No me venga con el cuento de que esto o aquello. No, querido, yo le hablo con autoridad. Y hablo con autoridad porque mi familia ha estado de parte de Jehová. Pero estábamos inseguros. Llegué a República Dominicana para estar con mami las últimas 24 horas que Dios me dio el privilegio de poder ir a casa para estar con mi mamá. Mami murió. Y entonces se hicieron todos los trámites para el funeral. Pero había una incógnita para nosotros. ¿Cuánto va a cobrar el hospital? Cuando el hospital dijo la cantidad, hermanos, nosotros nos queríamos morir. Era casi lo que cuesta la casa que tienen mis padres que les tomó casi 15 años conseguirla. o entonces muchos estarán pensando ahora dos meses yo lo hubiese tomado y después le pido perdón al Señor. Eso lo hacen los apentistas falsos. Eso lo hacen los cristianos que no confían en el Dios de la salvación. Mi hermano se sentó conmigo, nos sentamos con mi papá. Ya habíamos propuesto hacer un plan de pago con el hospital, poner la casa de mis padres en garantía al hospital asegurando que nosotros íbamos a pagar eso. Le salió el seguro a mami. Pero mami le salió el seguro 46 horas antes de morir. ¿De qué sirve? De nada. Llamé al hospital el hospital me dijo todavía no hemos sacado cuentas finales que querían añadir ustedes a los impuestos y las cosas que hay que incluir. Y yo llamaba al hospital todavía pastor denos un tiempecito y entonces le digo pero ¿por qué necesitan el tiempecito? Yo necesito saber para nosotros ahora que estoy aquí poder cuadrar como familia ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la joven me dijo pastor usted es pastor ¿cierto? Sí. Y le dije con orgullo soy pastor de la iglesia perdiste el séptimo día. No me llame yo lo llamo. No hay problema. Enterramos a mami con lágrimas en el corazón. Salía hacia California para un evento evangelístico y llamó al hospital. Pastor ¿es usted? Le digo sí soy yo. ¿Está su familia con usted? Sí. La pusimos en speaker estaba mi hermano estaba mi papá y ahí dice pastor el seguro de su mamá este los últimos dos días fue que salió y no tienen que pensar en esa cantidad. Pero quiero decirle que todos los gastos del tiempo que su mamá estuvo en intensivos el seguro decidió pagarlo. Sí. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo que sacrificó todo y luego que le vio dice el verso 22 hizo lo peor que puede hacer un judío fariseo se postró a sus pies. ¿Por qué este hombre se postra a los pies del Señor? ¿Por qué este hombre decide dejarlo todo para postrarse ante el Dios de la salvación? Porque él le dijo en el verso 23 a Jesús mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y qué cosa y vivirá. ¿Por qué este hombre está dejando todo? ¿Cuál es el motivo que lo impulsa para dejar de pensar en él en las consecuencias que él puede sufrir y postrarse ante el Señor? Los hijos. Si usted me pregunta ahora ¿qué haría un padre por sus hijos? Yo le tengo una sola respuesta cualquier cosa. Mire hermano cualquier cosa. Yo le dije a Menchi Menchi si un día en el giro de Dios yo ya dejo de ser pastor no te preocupes tú ni la ahorita que era la única en ese tiempo van a pasar hambre porque yo por ustedes haría que cualquier cosa. Yo no le tengo miedo a trabajo hermanos. Si yo tengo que lavar baños yo lavo baños con dignidad. Si yo tengo que limpiar casas limpio casas si yo tengo que planchar y lavar yo plancho y lavo en el nombre del Señor ¿por qué? Porque uno por los que ama hace ¿qué? Cualquier cosa. Este hombre está sacrificando sus gustos este hombre está sacrificando sus doctrinas este hombre está sacrificando su filosofía este hombre está sacrificando la modernidad que el mundo lo llama para quedarse siendo fiel al Dios de la salvación se postra ante él y le dice mi hija está agonizando ven pues a mi casa era peor todavía para que mi hija sea salva y que más y vivirá y dice el verso 24 que Jesús se fue con él y nuevamente dice y le seguía una gran multitud y la multitud ¿qué hacía? lo apretaba pero hay un problema que siempre pasa cuando nosotros le oramos al Señor que nosotros hemos aprendido nos han enseñado que Dios es solamente exclusivo para nosotros y que Dios no tiene nada más que hacer que el Señor no solamente esté esperando que usted le pida y el loco para contestarle esto es lo que tú tienes no el Señor está al tanto del mundo de nosotros que es el más chiquito por cierto de todo y de todo que el universo lea primeros escritos sabe que dice primeros escritos hermano y por eso es que yo estoy bueno cuando el Señor me dé la estatura que me corresponde en el cielo porque quiero aclarar eso yo voy a hablar frente a frente con Adán y con Eva ahora no porque ahora no me conviene pero cuando tenga la estatura que me toca yo quiero hablar con Adán sabe que dice el libro primeros escritos de la señora Elena de Guay dice que en los otros mundos existe el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal y que ellos por obediencia al Señor ¿qué cosa? el loco de nosotros nada más entonces ¿se puede ser fiel a Dios en el siglo 21 si o no? ¿se puede vivir de acuerdo a Jehová en el siglo 21 si o no? ¿se puede tener música santa para Jehová en el siglo 21 si o no? si si se puede hermanos si se puede confiar en el Señor si se puede ser fiel a Jehová si se puede vivir sin engaño en el nombre de Cristo Jesús que hay que sacrificarse si que a veces uno quiere darle un beso de eso demoníaco francés a la novia y que hay que sacrificarse y llevarse solamente como dice Menchi como la suegra quería que yo le diera el besito un besito de piquito que eso no sabe a na hay que sacrificarse pero se puede tener un noviazgo santo si se puede tener un matrimonio exitoso si hermanos si se puede en el nombre de Cristo Jesús y dice el texto bíblico que cuando el Señor va para la casa de Jairo que Jairo se ha sacrificado que Jairo se tiró en el suelo que Jairo dejó su orgullo que Jairo se tragó su filosofía para creer en la filosofía de Jehová dice que se le apareció una mujer la mujer tenía que problema un problema de flujo de sangre quedémonos con esa palabra que más bonita que la de ahora la mujer tenía un problema de flujo de sangre la mujer tiene 12 años con el problema y miren lo interesante del texto la hija de Jairo tenía también 12 años en el momento que esta mujer comienza a morirse porque dice el antiguo testamento especialmente el libro del Levítico que la sangre es que vida la sangre es vida y en el momento que la mujer comienza a perder la sangre que está perdiendo la vida entonces en el momento que la mujer comienza a perder la vida la hija de Jairo comienza a vivir y eso es lo interesante y lo ilógico de la vida que unos alcanzan victorias y otros comienzan a alcanzar que cosa el fracaso que unos viven en la libertad y otros comienzan a experimentar la esclavitud que unos comienzan a sanar y otros comienzan a enfermar eso es lo interesante de la vida la hija de Jairo comienza a vivir y esta mujer comienza que a morir esta mujer tenía un problema de flujo de sangre ella dice para sí yo no voy para donde él porque ella decía que Jesús tenía una costumbre que a ella no le gustaba cuál era la costumbre que Jesús tenía que venía alguien enfermo un ciego un paralítico un leproso y venía y le decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí y el señor así la siguiente pregunta ¿qué tú quieres que yo haga? ahora esta mujer que tiene un problema de flujo de sangre que es un problema que usted conoce que es íntimo de toda mujer ahora ella no quería que el señor le preguntara ¿qué tú quieres que yo haga? y ella frente según el versículo 24 y lo lee en el mismo versículo 21 Jesús andaba ¿con quién? ¿con quién andaba? con una gran multitud y ahora toda la multitud se iba a enterar que la mujer tenía un problema ¿de qué? de flujo de sangre y ella decide correr el riesgo ¿cuál era su riesgo? venir ¿por dónde? por detrás entre la multitud y dice el texto bíblico que ella inmediatamente toca el manto de Jesús y me gusta una frase que utiliza la Biblia que dice y al instante ¿qué significa al instante? inmediatamente dígame otro sinónimo bonito right now ahorita pero será el ahorita mexicano que es el ahora exactamente para estar seguro porque ahorita es más para allá para nosotros dominicanos entonces inmediatamente right now automáticamente el flujo de su sangre se secó ahora yo le pregunto ¿tiene Jesús poder si nosotros hoy lo tocamos para sanarnos ahora mismo? sí ¿tiene Jesús poder para restaurar a nuestros hijos ahora mismo? sí ¿tiene Jesús poder para que hoy mismo nuestros hijos le tengan odio al Playstation? sí ninguno de los muchachos dijo amén me imagino porque ya me están diciendo mami mañana hay que levantarse temprano para la escuela ¿por qué no vamos mañana a la iglesia? yo creo que que ya es suficiente el milagro ya se dio sí queridos automáticamente el flujo de las mujeres se secó y cuando ella lo tocó dice que ella inmediatamente ¿qué hizo? se fue y el Señor hace lo que siempre hacía quería hablar con la gente y dice me pusieron la mano y yo como buen dominicano digo pero Señor ¿qué es lo que te pasa a ti? pero bueno claro que te pusieron la mano tú sabes que te pusieron la mano pregunto ¿era Jesús onisapiente sí o no? ¿qué significa onisapiente? que todos lo saben ¿sabía Jesús que le habían puesto la mano cierto o falso? cierto entonces ¿para qué anda buscando la mujer? si ya la mujer está sana déjala tranquila esa mujer no quiere hablar con nadie esa mujer no quiere compartir con nadie esa mujer lo que quería era sanidad lo obtuvo ¿y qué cosa? y se fue me pusieron la mano y Pedro dice Señor nosotros salimos peinaditos de la casa y mira como estamos con el pajón si la multitud no está apretando mira yo salí planchado de la casa y mira como me tienen parezco un acordeón ¿tú sabes que te pusieron la mano? claro si la multitud te aprieta y el Señor dice no Señor me pusieron la mano porque ha salido ¿qué dice allí? ¿qué usted necesita para que Dios haga el milagro en su vida hoy? que salga poder de Dios para su vida hermanos si el poder de Dios está dispuesto para nosotros yo lo he experimentado mi familia lo ha experimentado mis hijos lo han experimentado pregúntele a Laurita que tiene 10 años cuando ella tiene un dolor de cabeza no se toma una pastilla pregúntele y está ahí en el internet con su mamá viendo a su papito querido pregúntele pregúntele Laurita ¿qué tú haces cuando te enfermas? ¿qué tú haces cuando sientes que la garganta te va a dar gripe? ¿qué tú haces? y Laurita le va a decir yo llamo a mi papá para que ore y reclame el poder de sanidad sobre mí pregúntele querido yo lo he experimentado yo lo sé Jehová tiene el poder para hacer el milagro grande o pequeño en el nombre de Jesús yo tengo el poder ha salido poder de mí y entonces mandó a buscar a la mujer ahora la mujer viene lea conmigo el versículo 33 dice que la mujer vino temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo ¿qué cosa? esa es toda la verdad que ella está narrando ¿sabe qué dice el deseado de todas las gentes? que la mujer comenzó a contarle los 12 años de problemas de flujo que tenía todos los médicos a los que fue todo el dinero que gastó todo eso contándolo ahora no hay problema que ella cuente su historia el problema está que mientras ella está contando la historia ¿qué está pasando con la hija de Jairo? ¿qué hubiese hecho como padre? señor ¿tú te diste cuenta que ella te dijo que está sana? si tú podías let's go follow me déjala lo que ella quería ya lo tiene déjala tranquila ¿y qué cosa? y vámonos y sígueme y el señor se quedó escuchando a la mujer ¿qué usted hubiese hecho? yo a veces me pongo en los zapatos de Jairo ¿qué usted hubiese hecho? el dominicano de por sí en medio es esperado y entonces señor qué bueno mi hermana Dios le bendiga alabado sea el señor vámonos ¿qué usted hubiese hecho? por cierto yo creo que el cubano también medio voladito ¿qué usted hubiese hecho? ¿no hubiese hecho lo mismo? señor esa historia ella no la puede contando de camino mi hija se está muriendo ahora mire lo que el señor le dice a la muchacha a la señora en el verso 34 le dice hija tu fe te ha hecho salva vete en paz ¿y qué cosa? y queda sana de tu enfermedad ¿y sabe cuál es el problema de los versículos 34? que siempre después de un verso 34 hay un versículo 35 ¿qué dice el versículo 35? que mientras él aún hablaba con la mujer vinieron de casa del principal de la sinagoga entre paréntesis Jairo y le dijeron Jairo tu hija ¿qué cosa? y le dicen ¿para qué molestas más al maestro? ¿cómo usted cree que hubiese reaccionado Jairo? lo primero que hago es que le vuelo a la mujer y comienzo y le digo hasta del mal que se va a morir ¿por qué? porque la que detuvo la marcha de la sanidad para mi hija fue ella y ese es el problema de nosotros que nunca nos quedamos viendo a Jehová como el omnipotente y siempre para nuestra debilidad espiritual para nuestro problema siempre buscamos a quien a un culpable y decimos la iglesia está como está por el pastor que tenemos la iglesia está como está porque no están haciendo nada para los jóvenes la iglesia está como está porque no hacen retiros matrimoniales la iglesia siempre siempre un culpable para la iglesia siempre un culpable para la iglesia siempre un culpable para la iglesia siempre un culpable para mi problema cuando no es Obama cuando no es Blanquito cuando no es este cuando no es la guerra de Irá cuando no fue que estornudó Benedicto siempre hay un culpable siempre buscamos a alguien que culpamos de nuestra situación espiritual o sin darnos cuenta queridos, no se preocupe si su caravana de la sanidad se detiene, a su lado todavía permanece Cristo Jesús entonces no se preocupe Jehová todavía está con usted pastor me escriben, ore por nosotros, me quedé sin trabajo te saliste de la iglesia no, entonces Jehová proveerá pastor ore por mis hijos están lejos de Dios y lejos de la iglesia y usted continúa en la iglesia entonces Jehová lo traerá entiende lo que le quiero decir no culpe a nadie hermanos Jehová está con nosotros una de las cosas que aprendí con mi esposa es a que cada muerto agarre su ataúd ¿qué significa eso? mi esposa nunca me ha culpado de nada y usted dirá esa Menchi es una santa no se agarre de ahí que es colombiana guerrillera el problema es que los dos hemos aprendido a cada cual llevar y entender el error que cometió eso es todo hermanos yo no tengo que culpar a Menchi yo sé cuando metí las patas y créame me doy cuenta de una vez porque ella me dice la palabrita que a usted no le interesa y cuando estaba la cosa media guapa me dice Arnaldo Cruz bueno aquí hay problemas siempre nunca ella permite que yo me sirva la comida me tiene ñoñito me tiene una cosa y cuando las cosas están me dice la comida está ahí si yo quiero volver a que me ñoñen otra vez ¿qué tengo que hacer? cada muerto agarra que su ataúd ¿por qué anda Jairo ahora para culpar a alguien? ¿sabe qué? me gusta de Dios es que el Señor siempre dice el texto dice la profesión bíblica que Dios siempre tiene un oído como atento a nosotros y el Señor está atento a esta mujer del flujo pero también estaba atento a quien a Jairo mire lo que dice el texto lea el verso 34 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿para qué molestas más al maestro? pero Jesús luego que oyó con que con el otro oído lo que se decía le dice a la señora excuse me Jairo no temas ¿qué le dice? cree solamente ¿usted sabe lo interesante que es esto? que el Señor esté atendiendo a todo el mundo y que cuando lo vea usted con sus lágrimas de dolor le dice mundo excuse me no temas cree solamente qué experiencia tan bonita usted conoce un Dios que nos añoye más que el que nosotros tenemos señores que no importa los mensajes negativos que nos traigan él utiliza siempre la misma frase cree solamente no temas a tu enfermedad no temas a tu crisis económica no temas a lo que has de perder no temas yo te daré mil veces aquí y allá vida eterna para siempre no temas cree solamente y Jairo confió en Dios ¿sabe por qué? porque él sacrificó todo para quedarse con Cristo Jesús y dice el texto bíblico que vino verso 38 a la casa de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban y a los que se lamentaban mucho y entrando dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino que verso 40 y se burlaban de él y me detengo allí un momento porque la gente se burla de nosotros los que queremos mantenernos de parte de Jehová y la gente dice pastor mientras usted mantenga esa serie de temas mientras usted mantenga esa filosofía mientras usted mantenga esos principios de Dios en alto los jóvenes no llegarán a su iglesia vaya a Puerto Rico y pregunte vaya a Puerto Rico y pregunte queridos vaya a Puerto Rico y pregunte y se va a dar cuenta que los jóvenes de la iglesia no quieren bachata quieren la gloria de Jehová y pregunte nosotros nuestros jóvenes están cansados de que le demos este ese juguito de sobre ese juguito que no sabía nada que agua con color coley eso mismo esa sopita de sobre que lo que tiene unos fideitos chiquiticos que eso no llena los jóvenes quieren que le den mangú que quieren que le den malanga eso es lo que quieren hermanos jóvenes queremos victoria si o no si queridos si eso es lo que queremos y entonces vienen y se burlan del señor porque dijo no está muerta sino que 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 duerme y comenzaron a burlarse comenzaron a burlarse porque todavía usaban el piano en la iglesia comenzaban a burlarse porque todavía querían mantener los signos del inario comenzaron a burlarse porque todavía los jóvenes andan vistiendo con traje y corbata y no con los pantalones esos de aguacate que se le estaban cayendo comenzaron a burlarse y sabe que dijo el señor en el verso 40 sáquenmelo a cuantos a todos no se merecen ver la gloria de Jehová no se merecen el milagro del señor no se merecen que Jehová los restaure no se merecen ni siquiera entrar a esta casa para ver a Jehová manifestando su milagro con poder y con gloria tengo mala noticia esta noche me dejan darle la mala noticia o la quieren para mañana usted camino malo se recorre rápido verdad agárrese ahora dígale te van a dar cuando te duele dígaselo ¿sabe qué hermanos? ¿sabe qué? todo el que se burla de Jehová todo el que negocia sus principios y todo aquel que lo único que hace es quejarse ¿sabe qué hace el señor con ellos? para afuera se va a seguir quejando mañana si se sigue quejando dígale que está su lado ¿para dónde va? dígaselo ¿a qué tal? ¿a dónde va? no, no le digas sigue quejando dígale para dónde que va si sigue quejando dígaselo dígaselo para afuera dígaselo señores Dios no quiere gente que solamente esté con una tristeza y que todo es negativo ay pastor mire yo no sé qué vamos a hacer mire estamos grabando estamos para televisión entonces no podrían eliminar las luces esas entonces si hay luces es malo si no hay luces tampoco es malo si transmitimos para internet es malo si hay que sacar un presupuesto para que la transmisión nunca se caiga también es malo y si entonces estamos en victoria es malo y si estamos en fracaso también es malo usted es loco ¿cuál es su problema? ¿y sabe qué hace el señor con los negativos? y eso no lo digo yo lo dice la palabra ¿qué hace el señor con los negativos? verso 40 afuera pregunto ahora ¿dónde están los negativos de Chile? ¿dónde están los quejosos de Chile? ¿dónde están los que se burlan de Jehová de Chile? ¿dónde están los que negocian los principios del señor de Chile? y ahora usted quiere el milagro el que quiere el milagro tiene que entrar con Jehová a su casa si no lo hace así si sigue cambiando al señor por la tacita esa de café si sigue cambiando al señor por la música que usted está escuchando si sigue cambiando al señor por el secularismo que está entrando a la iglesia ¿sabe para dónde te va? dítelo afuera y le digo una cosa de corazón espero nunca en mi vida que Jehová me saque porque cuando Jehová saca dice la Biblia que allá afuera es el crujir y el llorar el llorar y el crujir de dientes ¿sabe quiénes entraron con el señor en la casa? lea número uno tomó al padre ¿por qué tomó al padre? ¿por qué tomó a Jairo? ¿por qué? porque sacrificó todo y creyó ¿en quién solamente? en Cristo Jesús tomó también ¿a quién? a la madre pregúntese si esta es la madre novelera de hoy en día ¿sabe por qué entró la madre? porque confiaba en Jesús ¿cómo? solamente porque ella no le di si ella y usted sabe cómo son las doñas a veces que cuando quieren conseguir lo que quieren búsquela tienen un doctorado esta mujer pudo haberle dicho a Jairo tú no vas para allá no nos vamos a quedar sin trabajo tú no puedes ir para donde el señor mira que si los judíos te ven mira que si los fariseos te ven y le ponen tantas cosas a uno que uno se mete en miedo ¿y qué uno hace? no va ¿por qué entró la madre? porque animó a su esposo a dejarlo todo y a quedarse con Jehová y entró allí con él y entrando donde estaba la niña verso 41 tomando la mano de la niña le dijo a la niña Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate queridos esta noche a ti te digo levántate tenemos 112 conexiones de internet en este momento y yo alabo el nombre del señor porque por cada computadora hay 4 y 5 personas viendo la transmisión tenemos otra iglesia ahora mismo en el internet y a ustedes quiero decirle en el nombre del señor levántense en el nombre de Jesucristo sean diferentes aunque se burlen manténganse de parte de Jehová aunque la gente ni quiera darle cargos en la iglesia quédense con el señor yo y mi casa serviremos a Jehová hay personas que no conocen a mi familia los que conocen a mi familia saben que mi esposa es ungida por el Espíritu de Dios saben que mi hija es llena del Espíritu de Dios y Gabrielita nació como un milagro del señor sabe por qué porque lo último que ha pasado por nuestra mente es burlarnos de Jehová por eso queridos hermanos esta noche el señor te dice en el nombre de Jesús a ti te digo levántate y esta noche en el nombre del señor mientras Elsa canta sabe cuál sería el gran milagro de esta noche que esta iglesia realmente sacrificara todo por quedarse con Jehová usted sabe que ese sería el gran milagro de esta noche que usted sacrificara todo que usted como hijo como hija sacrificara todo y se quedara con Jehová usted se imagina que esta noche usted como padre llegue a su casa y cuando llegue a su casa su hijo le diga mami vamos a vender el Wii eso sería el gran milagro que puede suceder esta noche usted se imagina que su hijo le diga mami ya no alquilen más películas de terror en casa ese sería el gran milagro de esta noche usted se imagina que sus hijos le dijera mami queremos ver los canales mundiales adventistas de televisión ya no queremos ver a Discovery Kids ya no queremos escuchar a Selena Gómez queremos escuchar a Jehová ese sería el gran milagro de esta noche y sé que puede suceder en el nombre de Jesús ¿sabe cuál sería el gran milagro de esta noche? que en vez de que el Señor lo saque lo invite y allá adentro lo sane mientras Elsa canta esta noche yo quiero invitar solamente diez personas a mí no me interesan más de diez hablo por mí no por Jehová diez personas de esta iglesia que quieran consagrarse realmente que quieran alabar a Jehová como Él se lo merece de todo corazón que quieran sacrificar sus gustos sus programas favoritos sus novelas sus hábitos para quedarse con Jehová diez marcarían la diferencia en esta iglesia en el nombre de Jesús Dios le bendiga mientras Elsa canta diez que quieran decirle al Señor yo quiero sacrificarlo todo para quedarme contigo Dios los bendiga a mis hijos y decirle al Señor yo vengo como soy un pecador pero quiero decirte Señor esta noche no me saques por favor no me saques mejor saca cosas de mi vida pero invítame a entrar a tu santuario de sanidad en el nombre de Jesús a ti amigo que estás frente al computador mientras Elsa canta levántate y ponte en pie y dile a Dios allí no me saques invítame en el nombre de Jesús tal como soy de pecador sino otra fianza que tu amor a tu llamado a tu llamado vengo a ti cordero de Dios heme aquí tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz combate rudo siento en mi cordero de Dios heme aquí será que hay alguien esta noche que se ha burlado de los milagros que Dios podía hacer y se ha burlado quizás no con sonrisas o risas se ha burlado con su falta de fe y quiere decirle al Señor mira Señor entrame a tu casa yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por quedarme contigo sacrifico todo para quedarme contigo tú quieres que venga todos los días de culto a la iglesia yo voy a venir todos los días de culto a la iglesia porque yo quiero que entres a mi santuario yo quiero que entres a mi hogar y hoy te muevas con libertad y me ofrezcas tu sanidad que quieres esta noche realmente quieres sanidad sacrificate realmente quieres bendición póstrate ante los pies del Salvador realmente quieres el milagro reclama a Dios esta noche como lo único como lo bueno y como lo mejor te invito a que ahora cantes junto con Elsa las dos estrofas restantes de este himno y que tu voz se pueda mover por todo este santuario para que Jesús no escuche burlas en este santuario para que Jesús no escuche quejidos en este santuario para que Jesús no escuche palabras negativas en este santuario para que Jesús hoy solamente escucha a su pueblo diciéndole entra yo quiero tu sanidad yo quiero tu bendición yo quiero que me llames y me digas niño niña a ti te digo levántate y si Jesús hoy nos llama hoy te aseguro que te levantarás en el nombre del Padre por la invitación del Hijo y con el poder del Espíritu Santo cantamos tal como soy con mi maldad miseria pena y ceguedad pues hay remedio pleno en ti por el hermos de Dios que me ha gui tal como soy me acogerás perdón y alivio me darás pues tu promesa ya creí por dentro de Dios que me ha gui yo quiero que cantemos esta estrofa número 4 nuevamente y vamos a decirle al Señor ahora con el corazón tal como soy me acogerás perdón con mi alivio me darás pues tu promesa ya creí cordero de Dios perdón cordero de Dios eme aquí decimos nuevamente aquí pues tu promesa ya creí pues tu promesa ya creí cordero de Dios eme aquí mi mamá nunca le cambió una coma a un versículo de la Biblia y nos sorprendió cuando nos reunió como familia y cambió un texto de la Biblia nosotros le preguntamos mami usted está segura casi 60 años de edad a mi murió faltando meses para cumplir sus 60 años la enfermedad la consumió y usted está segura que quiere cambiar ese versículo de la Biblia no digo sí y fue la frase que está allí en el sepulcro donde está mi mamá y es Job capítulo 19 versículo 25 el texto dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y sabe que mami le cambió una parte al texto la tumba de mami dice yo sé que mi Redentor vive tres puntos suspensivos y aparece la siguiente frase en el sepulcro de mi mamá al fin él me levantará sabe que dice la última estrofa del himno pues tu promesa ya creí Cordero de Dios M aquí porque al que no se burla al que no se une a los negativos al que se mantiene de parte de Jehová Dios al fin te levantará oramos tal como somos de pecadores hemos venido ante ti Señor dispuestos a sacrificar lo que sea para quedarnos con Jehová dispuestos Dios eterno a dejarlo todo y postrarnos ante los pies del Salvador sanador porque tu promesa hemos creído Cordero de Dios Chile está aquí Cordero de Dios ese corazón frente a su computador está ahí porque papi frente al computador en casa su promesa todavía cree que cuando el Dios Todopoderoso regrese el Dios del cielo le devolverá a su mujer le devolverá a su compañera de viaje le devolverá a su amada en el nombre de Jesús porque no negociaremos tus principios porque no queremos bachata para ti no queremos secularismo en tu iglesia queremos la gloria de Jehová porque no queremos más críticas porque no queremos más gente negativa y prepotente sácalo si es necesario y entra a los que van a ver la gloria del Señor yo estoy seguro que esta iglesia completamente entrará a ver tu gloria yo estoy seguro que el pastor Juan Esteban González se parará a la puerta de este santuario y dirá vengan a ver los milagros del Señor que está haciendo en esta iglesia porque tu promesa Él ha creído porque esta noche Señor hay corazones frente a su computador que han confiado en tu promesa que están siendo burlados que están siendo humillados por sus maestros en las escuelas de este mundo agobiados por sus compañeros de clase presionados por las ofertas que el enemigo hace pero que esta noche deciden postrarse ante tus pies para que tú solamente le digas levántate en el nombre de Jesús bendice nuestros hijos bendice nuestros nietos bendice nuestros sobrinos bendice nuestros primos bendice nuestras familias primaria y secundaria donde quiera que estén y hasta allá llega Señor y diles levántense en el nombre de Jesús bendice grandemente a Cuba bendice a México bendice a República Dominicana bendice a Colombia a Panamá a Bolivia a Perú al Salvador a Guatemala a Puerto Rico bendice Señor las Islas Vírgenes bendice Señor a Tokio a Japón bendice a Inglaterra a Italia a Europa a Roma bendice Señor a Asia bendice a Alemania bendice a Checoslovaquia y Pakistán bendícenos y levanta este mundo para gloria de Jehová a Ti te digo amigo frente al computador a Ti te digo amigo al lado de tu radio a Ti te digo amigo frente al televisor a Ti te digo amigo en este santuario por la autoridad que me confiere la gloria de Jehová levántate en el nombre de Jesús porque tu promesa hemos creído Cordero de Dios M aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios nos bendiga Lamentablemente por esta noche hemos llegado a nuestro final pero recuerde nuevamente cumplir con su cita mañana a las siete y media para que pueda recibir el milagro que usted necesita en su vida también quiero saludar y al mismo tiempo despedir a las personas y hermanos que nos sintonizaron desde Miami Oklahoma Nueva York California Las Vegas entre otros Dios les bendiga y tengan muy buenas noches cuéntele a otros para que ellos también puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros por medio de estos temas esencial para nuestros días que Dios les bendiga les guarde y les cuide y pasen todos muy buenas noches y les cuide